¿Quieres saber cómo instalar FCMovic de la Beta FIFA Movic de la nueva que ha salido? Bueno, bueno amigos y amigas, yo te traigo aquí la solución Quédate en este video, comencemos Lo primero paso es lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir en la Play Store Vamos a ir en la Play Store y como ven estoy buscando el juego que no me sale en mi país Que es Ecuador Y bueno, no me sale para nada Como ven lo busco y no me sale Bueno, luego lo que vamos a hacer es lo siguiente paso El primer paso, vamos a instalar esta EPN Que es de conejo, perdón si salió esto Vamos a buscar esta aplicación en la Play Store Lo puede buscar Y aquí le vamos a darle primero a abrir Bueno, vamos a abrir y aquí nos van a entrar todos los principios Lo que vamos a dar permitir para poder tener acceso a esta aplicación Lo que vamos a hacer ahora Lo siguiente, como ven aquí hay una zanahoria Aquí está para activar para conectar una EPN Y bueno, de otro país Bueno, lo que vamos a hacer aquí es como ven aquí donde está una bolita que parece pelotas Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a coger Canadá Este país, Canadá Bueno, vamos a coger Y aquí vamos a poner Y bueno, aquí está combinando el conejito Y ahora lo que vamos a hacer es darle aquí X Ahora lo que vamos a hacer aquí es salir Y vamos a la Play Store Bueno, ustedes tienen que crear una cuenta nueva Aquí importa que sea una nueva Pero aquí yo le tapé esto porque no quiero que se vea mi cuenta Desde el principio Y bueno, como ven aquí ya lo metimos en la cuenta nueva Y lo que vamos a hacer es buscar Y como ven aquí me ha funcionado el método Es fácil y sencillo para buscar este juego Que es la beta De la FIFA Mobile Que se viene muy pronto Pero no la original Por ahí no ha salido Solo nomás es para que te divierte un poco Y bueno, como ven Voy a probar la otra cuenta Que también me creé Y contamente si me funciona Este método De verdad Si funciona bien Hay unas personas que no lo tienen Y bueno Por eso yo traigo este pequeño video Para enseñarle que si funciona Y fácilmente Bueno, aquí vamos a descargar cualquier red Así Me permite así De tu red de tu casa O cualquier red de tus vecinos Y bueno, aquí le vamos a darle A descargar Y como ven Se ya está instalando Va 1, 2 Y bueno Y ahí va siguiendo hasta que llegue 100% la descarga Bueno Como ven Está descargando Aquí tenemos que esperar Bueno, voy a pausar Aquí ya una vez ya descargado Eso Ya le dan a abrir Y como ven Aquí me sale El inicio de la FIFA Como ven Está muy bueno El imagen De inicio del juego Y como ven Aquí tienen que poner su edad Yo soy N25 De Nomi 3 Y bueno Aquí Vamos a dar el permitín Los datos Para que se quedan El ¿Qué se llama? En los archivos Tienen que tener Buena memoria Porque este juego No tiene idioma Español Solo tiene Idioma de inglés Por Sí Idioma de inglés Y todo eso Aquí vamos a Esperar Un poco Nada más Vamos a ver Qué es lo que tendrá De aquí Este juego De la FIFA Bueno Aquí Como vamos a entrar No se puede poner Cuenta de Gobern Ni Facebook Bueno Como ven Como ven Está muy bien Aquí hay un técnico Que te dice Todos los idiomas Del juego Lo que te dice De los principios Lo que tienes que seguir Siendo Estas Misiones Pequeñas Que Comienzan Del juego De los nicias Y son De los juegos De los furgos Del Android Y así Todos esos Y bueno Aquí vamos a meter Un modo Trenamiento Bueno Me metí Un modo Trenamiento Aquí No más Vamos a esperar Aquí Esperemos Bueno Bueno Yo nomás Lo posee Lo en elante Porque es lo mismo Gráfico que tiene La FIFA Pero lo que le cambia De lo bueno Es los modos De estos Y también Los modos De así De estas cosas Como lo reclamo Uy bueno Aquí como ven Los jugadores Tienen su buena Imagen Está todo bien Le cambiaron Solo nomás Que Son como En la FIFA Así De las cartas Así de verdad Y aquí Un modo de partido Para que vean Como ven Como son los gráficos Está muy bien Está muy mal Esto Si funciona Muy bien Bueno aquí Estamos jugando Con el Machete City Bueno aquí Vamos a darle pase Vamos a darle pase Aquí Y dale pase Para acá Y para Uy me la saco Ahora si Dale centro Para cabeza No Ay me la quito Ahí bien Vamos Vamos a darle Uy la tapo Ay 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 Casi lo De alguna falta Es suficiente Su Bueno como ven Aquí está muy bien De verdad Está muy bien Los gráficos Para que decir Bueno Ay aquí Me quieren meter Yo no me dejo Vamos la defensa Vamos dale Vamos dale Con todo Vamos dale Vamos dale Bien Bien Vamos Vamos allá Vamos allá Vamos Vamos allá Pa Golazo Que belleza Vamos allá Pues si se quedan Están en Barça Ya te fuiste En 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 la liga Francesa Que Golazo Vaya Piao Bueno amigo Amiga Eso es todo Por ahí Ustedes van a Seguir jugando De esta FIFA Beta Mobile Bueno que ha salido Bueno amigo Amiga Yo me despido Y bueno Fue en ese juego Que ha salido Nuevo A todos Los que son Amantes de fútbol Bueno Bueno yo me despido Y lo vemos Con el próximo Vídeo Chao